Para mi guaso querido Ojos verdes matadores Hasta cuando matar quiere Me tiene en el corazón Prendido con alfileres Ojos verdes matadores Hasta cuando matar quiere Me tiene en el corazón Prendido con alfileres Ay, déjate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Ay, déjate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Le tengo dicho a mis ojos Que no te mire ni jamás Pero en cuanto me descuido Se me va donde tú estás Le tengo dicho a mis ojos Que no te mire jamás Pero en cuanto me descuido Se me va donde tú estás Ay, déjate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Ay, déjate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Ojos verdes matadores Que hacen que él no me conoce El amor tuyo y el mío Nos están llamando a voces Ojos verdes matadores Que hacen que él no me conoce El amor tuyo y el mío Nos están llamando a voces Ay, déjate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Deja de coqueterías